Vamos a ver el compacto de aquel partido que se disputó en el Estadio Municipal de San Vicente de muy poca gente que le compromiso frente al equipo de Gasparín donde Gino Velázquez cayó en calidad de local ante el equipo metropolitano el equipo Gasparín que está metido ahí de parte de mitad de tabla hacia arriba pero en definitiva es un equipo que vino a complicar al equipo de Gino Velázquez que se viene armando un poco el profesor, vamos a ir viendo las imágenes no tanto comentar este compromiso sino en el segundo bloque tenemos el partido entre Gino Velázquez y Recoleta que es lo más último que ha jugado el equipo San Vicentano esto solamente porque le debíamos estas imágenes a nuestros telespectadores Sí, se jugó este partido Domingo 28 o algo, ustedes tenemos en la gráfica justamente fue ese día que se jugó este compromiso en el Municipal de San Vicente y resulta que Velázquez tal como le decía el otro es un equipo que se está armando no tuvo gran espacio para que el técnico de la crua manejara manejara la formación, la táctica, lo que iba a jugar. Porque sabemos que este equipo se nació de esto de que por el afer que hubo con los otros muchachos que integraban el plantel de General Velázquez, hubo que hacer un plantel nuevo, con cadetes, con algunos hombres que volvieron, como el caso de Olea, como el caso de Morales, también Pavés. Entonces hubo que hacerlo, la verdad, y con muchos cadetes que también vienen de Palestino algunos. Entonces, por ahí General Velázquez se complicó armando. Y encontró obviamente un recoleta que es el, no, Gasparín, digo, es un equipo que ya está armado, es un equipo que ya tiene una rueda completa, como todo el resto, todo el resto ya tiene una rueda completa. De tal manera hay que, pero a pesar de todo, General Velázquez, yo creo que desde que empezó este grupo, que fue contra Rengo el primer partido, que se jugó mitad de semana allá en Rengo, ha venido, perdió 4-2, ha venido mejorando. Mejorando, poco a poco, pero ha ido mejorando, que, repito, no fue formado prácticamente de emergencia. Pero después vino este Gasparín, que en realidad es un equipo muy de montón, si Velázquez hubiese estado bien conformado. Y Velázquez abrió el marcador, ¿entiendes? Fue importante porque abrió el marcador en ese partido, ganaba 1-0. Después, bueno, ¿cuál es el problema? Enrique fue un jugador. Sí, buen jugador, ¿verdad? Enrique fue un jugador. Pero, ¿qué pasa con Velázquez? Debido, primero, a la juventud, debido a que no tiene un trabajo previo afiatado, se vuelan en las marcas, dejan espacio, pierden coordinación, por ahí está. Por ahí está el problema a Velázquez que le ha significado los últimos partidos de derrota. O sea, cayó frente a Rengo, cayó frente a Gasparín, cayó frente a Recoleta. Pero tiene, este cuadro de Velázquez, tiene algunas cositas que son dignas de destacar. Hay jugadores que son importantes en Velázquez. Ahora, sí, afortunadamente, en el último partido, que ya lo vamos a ver, se reintegró el Popín Castro. Que ya debutó con un gol, o sea, es una prenda importante para Velázquez. Pero, repito, frente a Gasparín, pagó tributo primero a la mejor, a la mejor, digamos, trabajo que ha hecho Gasparín de una rueda completa. Y Velázquez está bajando también tributo a su liviana formación, ¿no? Sí, ahí ya vemos la apertura de la cuenta con Manrique, es el gol en el primer tiempo. Terminó ganando la primera fracción en este partido, General Velázquez. Entonces, recuerden, se lo debíamos, o sea, no es el partido del fin de semana, es el partido de hace dos semanas. Que se lo debíamos a ustedes, lo teníamos ahí en nuestro archivo, se lo debíamos, no lo habíamos mostrado. Y, en definitiva, General Velázquez termina cayendo este compromiso frente al equipo de Gasparín. Usted ya lo decía, un equipo de Velázquez que está en plena formación. Ahí está el 2 a 1 del equipo metropolitano, frente al equipo de General Velázquez, en pleno ya segundo tiempo. Es un equipo de formación, hay varios elementos muy buenos, ¿sabes? Tengo la oportunidad de ver en algunos partidos ya a este General Velázquez. Hay varios jugadores que se vienen incorporando de muy buena manera y que, en definitiva, pueden ser gran aporte. Pero lo complicado es que en los últimos tres partidos General Velázquez no ha conseguido victorias, ¿sabes? No ha conseguido ni siquiera puntos. Y se vienen acercando los que están en la parte más baja de la tabla. Se vienen acercando Tomagrey, que hace tres, cuatro fechas atrás lo dábamos ya casi uno de los eliminados. Ahí en el fondo de la tabla se fue armando. El equipo Tomagrey va tomando reposiciones. Provincial Talagante también, que en su momento estuvo muy abajo en la tabla, está ya con 11 puntos. Chimbarongo se acerca peligrosamente a Velázquez con 14. Es decir, Velázquez de no sumar puntos ya de aquí en más, de aquí en adelante, ahí está el 3 a 1 en este partido donde lo ganó el equipo metropolitano. Le decía, profesor, de no sumar puntos en los próximos encuentros. El equipo Velázquez se acerca peligrosamente al fondo. Ya van pasando las fechas, van tres. El día de mañana juega un partido frente al equipo de Recoleta. Perdón, Juventud Salvador, Recoleta por fin de semana, junto a Juventud Salvador. Donde sí o sí es sin teorías a la victoria. Porque el equipo de Juventud Salvador es el colista, lleva solamente cuatro puntos en todo lo que da de torneo. No ha ganado partido, solamente ha empatado cuatro. Entonces, entre comillas, en el papel, es el rival idóneo para que Velázquez pueda ya comenzar a afianzarse como equipo, a tomar confianza, cierto, como planteamiento. Y también, en definitiva, a darle confianza al cuerpo técnico. Son tres partidos que lleva ya en pérdida el equipo de Genial Velázquez. Por ahí se rumoreó que hubo conversaciones en Rengo con Fred Galloso, por ahí algunos entre la directiva y el ex técnico de Chimbalongo. Pero, en definitiva, hay un proceso al mando de Lester Lacroix que, hasta el momento, no ha dado resultados inmediatos, no ha dado resultados estadísticos. Que es, en definitiva, y yo creo que, no vamos a mirar muy por abajo a Velázquez, profesor. En mi opinión, creo que el objetivo es no descender este año. Sí. Y, no sé, el objetivo, por todo lo que ha pasado, no es el último ni penúltimo. Y Velázquez estuvo, llegó a algunas ocasiones, ahí él sacó al arquero, pero, en reiterada, Velázquez estuvo la posibilidad del empate, porque, digamos, yo no lo mencioné, pero un jugador también muy importante en Velázquez es Adam Carrasco, que estuvo en Colchagua anteriormente, antes, año anterior, estuvo en Velázquez, pero estuvo en Colchagua, cuando el Colchagua subió a segunda edición, Adam Carrasco fue titular. En Velázquez lo ha hecho bien, contra Gasparín pasó el segundo gol de Velázquez, el 3-2. Pero, ya vamos a ver que el domingo recién pasado, en el calentamiento se lesionó y no pudo jugar. Habría hecho una pareja, pero, extraordinaria con el Popin Castro. Los dos hábiles, los dos encaradores, pero, bueno, no quiso la diosa fortuna de que se encontraran, pero, repito, es un jugador importante. Tal como dices tú, la intención es no salir último ni penúltimo. Yo creo que, tal como dices tú, mañana, ya nos queda un partido de comentario del domingo, mañana Velázquez debiera ganar. ¿Por qué digo yo debiera? Enfrenta a un rival muy disminuido, a lo mejor más disminuido que lo que estaba Velázquez, porque Juventud Salvador no ha ganado ningún partido, ni de visita, ni de local. Solamente ha conseguido 4 puntos en empate. Así que yo creo que Velázquez mañana tiene que jugárselas con todas, porque está con 16 puntos. Claro, se le van acercando. Yo creo que Juventud Salvador como que, ya como que mandó a hacer la lápida ya, ¿no? Porque con 4 puntos, y el que sigue lleva 10, por lo tanto, 11. Tomás Gray. Está la ganta. Está la ganta. Tomás Gray está con 13, ya muy cerca de Velázquez. Entonces, son 7 puntos de diferencia que lo hacen estar muy, muy atrás. Pero Velázquez debe conseguir algunos triunfos para subir un poco la tabla y no estar complicado en el penúltimo lugar, porque el último como que ya tuviera dueño. Así es. Conversamos con los protagonistas ese partido una vez finalizado. Revisamos estas notas también pendientes de la caída de Gine Velázquez 2 a 3 ante Gasparino. Para todo el corte, como ya lo hemos jugado, Felipe Páez es capitán. Hoy día de Gine Velázquez, bueno, un partido complicado. Un equipo que venía ahí arriba. Ustedes tratando de armar este nuevo engranaje. ¿Qué es tu análisis del partido? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el partido estuvo muy complicado. Los rivales jugaban muy bien. Nosotros igual no pudimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. Bueno, se dio el resultado en contra. Y ahora voy a pensar el día miércoles contra el rincón. Puesta armar con compañeros nuevos, pero lo decíamos con tu compañero. Viene una semana, dos partidos en cinco días, para darle tiraje, engranaje a esta forma de jugar que tiene el técnico. Sí, bueno, una semana que tuvimos que estar muy rápido el equipo. Las cosas igual se están dando, pero con un resultado en contra, igual se da que se da de mucho que hablar. Bueno, lo único que debimos es paciencia. Ya van a salir mejor las cosas. Tú como capitán, bueno, hacer la invitación a la gente el próximo fin de semana nuevamente acá en el estadio, para que ya vayan empapándose de este Gine Velázquez. Sí, bueno, creo que los problemas que pasaron nos faltaron un poco. Y nos queda otra que sigue adelante. Ya no hay problema en este camarín. Y lo que pasó, ya pasó ya. Ahora hay que dar vuelta a la página. Gracias a ir a trabajar y ojalá se venga los clubes. Sí, muchas gracias. Y a la gente de San Vicente que venga a apoyar. Y que venga a apoyarnos. Para TVO Deporte, comenzamos con Adam Carrasco. Bueno, Adam, un retorno a Gine Velázquez. Bueno, el triunfo, la derrota, no pasa por ahí quizá el debut, pero cuéntanos un poquito de este regreso tuyo y un poquito también analizando el partido hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi regreso se da porque me quedé sin club. Gine Velázquez me da la opción de volver y yo lo acepté. Y de la derrota yo creo que estamos cortos de tiempo. El plantel que se formó, se formó en una semana, en dos semanas. No tuvimos tiempo para poder adaptarnos a lo que el profe quiere que hagamos. Pero yo creo que vamos a mejorar. Yo creía que el resultado iba a ser mucho más gustado, la verdad, pero es como si pierde. Yo creo que los muchachos metieron y no. A seguir levantando la cabeza que el miércoles tenemos otra rebancha. Una mezcla de varios jóvenes, también algunos experimentados como tú, que hay que ir engranando este equipo, este funcionamiento. Vienen dos partidos en una semana, que también es positivo para ir tomando ritmo. Sí, obviamente uno como el más grande del plantel les va aconsejando a los más chicos siempre. Y ellos la semana han escuchado, se toman los retos de buena forma. Todavía falta que lleguen más jugadores al plantel. Yo creo que ahí vamos a ir mejorando varias cositas. En lo personal, tuviste una lesión también por ahí. Está todo ya bien. Cuéntanos también de si hay proyecciones para seguir, ojo, en segunda edición, primera vez. Sí, hay dos opciones. Ojalá se me den, ya que finiquité en Demorte Conchava porque estaba operado de los meniscos. Yo vengo recién volviendo a jugar. Y me siento bien. Ahora tengo que luchar por un argilito que viene en camino, así que contento y a seguir metiéndonos. Esa fue la suerte del mundo y a seguir ahí poniéndolo como siempre en el fútbol. Muchas gracias y ojalá a la gente que venga a apoyarnos. Salud para él. Para mi colola, mi familia y todo, para la gente que venga a apoyarnos. Para TDO Deporte, Matías Hurtado. Bueno, Matías, un debut complicado el día de hoy. Al final, no terminan perdiendo el partido, pero es un trabajo que se comienza a trabajar este nuevo general. Buenas tardes, tu análisis. Hola, buenas tardes. Sí, planeamos bien el partido. En el encuentro durante la semana, trabajamos, estuvimos pocos días para trabajar. Pero de a poco esto se va a sacar adelante. Sabíamos que el Camparín era un muy buen equipo. En nuestra cancha teníamos que hacernos fuertes, pero no se pudo. Bueno, una semana importante, dos partidos en cinco días para ya irle dando rodaje a este equipo. Hay que preparar lo que viene y hacerse fuerte, que es lo que nos conviene a nosotros. A trabajar y a sacar esto adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que enfrentamos un buen equipo, un equipo con una propuesta clara. Nosotros llevamos una semana recién, pero no hay excusa. Cuando uno es jugador de fútbol, tiene que estar siempre preparado. Creo que hoy día nos equivocamos. Fue un partido donde cometimos demasiados errores. Y nos ganaron bien, ellos vinieron a jugar y a hacer su propuesta y nos ganaron bien. Nosotros no nos toca nada más que trabajar para mejorarnos, porque de otra manera esto no sirve. Una semana importante se viene, son dos partidos en cinco días para darle rodaje. Este mismo lo mencionaba, quizás la sorpresa, quizás no trabajar mucho con muchos chicos que son nuevos, otros que estaban en el proceso anterior. Una semana importante para verlo en cancha ya en competición, dos partidos en cinco días. Esto lo ha entretenido el fútbol, que tiene revancha siempre. Y creo que el hecho de jugar tan seguido nos beneficia a nosotros, porque creo que hoy día fue un equipo demasiado contenido, un equipo que no quería equivocarse. Pero en el fútbol tienes que arriesgar, de lo contrario está liquidado. Y creo que hoy día quedó claro. En el primer tiempo demasiado contenido y en el segundo tiempo nos soltamos, pero nos soltamos desordenadamente. El rato que tuvimos posición de balón creo que se vio buen fútbol en el momento, pero un equipo tiene que eso, lo tiene que tratar de fundamentar durante los 90 minutos, no parcelado. La idea suya es establecer este equipo en la posición de balón, ¿cuál es su idea, su concepción de fútbol? A mí me gusta tener mucho el balón, pero no saco nada con tener mucho el balón si no hago daño arriba. Creo que este chico Chávez, él entró en un día con nosotros. Y me solucionó mucho el problema arriba, un chico que choca, que tiene una velocidad, que tiene muchas condiciones, pero tiene que seguir trabajando para mejorar. La única opción que tenemos, tenemos tres delanteros, no hay más. Entonces nos tenemos que adaptar a que los volantes en su momento pasen también a ser delanteros, pero hoy en día es bien claro, son delanteros, son volantes. Yo tengo solamente tres delanteros, no hay más. Lester, me imagino que tiene claro, lo digo porque yo pongo la opción de los hinchas, de la situación que pasó en Velázquez, que ya la historia hizo de los jugadores, está sumando el equipo, es una propuesta arriesgada, porque verás que ya ahora, me imagino que esa es la misión que le han dado, de permanecer la división, porque verás que ya se comienza a acercar a los equipos que van en el fondo, son todos los que descienden, hay equipos que están obteniendo puntos, como Tomás, crees que está penúltimo, quiere zafarse esa posición, y obviamente, como lo decía acá el colega, viene al partido clave, el del miércoles, un clásico frente a Rengo, me imagino que la propuesta es dejar al equipo en tercer lado, ¿no? No, pues acá yo, o con los chicos, o los que vinieron, quieren venir a ganar todo, o sea, no vamos a mantenerse en la categoría, ahora los resultados de repente son los que te mandan para estar arriba o abajo, y hoy día fue una parte negativa, pero estamos tranquilos, porque es un grupo de chicos jóvenes, yo conozco a muchos chicos que los tuve en Palestino, entonces yo sé de ellos, sé la calidad de personas que son ellos, y sé la mentalidad que tienen, entonces, mediante eso yo creo que vamos a mejorar, esto es fútbol, te encuentras con sorpresa, te equivocaste un par de veces y te liquidaron, pudiste haber dominado todo el partido, has perdido muchas ocasiones, pero te equivocaste atrás y te liquidaste, y eso manda un resultado, yo digo, si pierdo 1-0 de esa forma, me ganaron bien, no tengo por qué estar analizando si el rival hizo esto o no hizo esto, yo me tengo que eliminar a mi equipo, y creo que hoy día sí cometimos demasiados errores, que nos costó el partido. Están entonces las declaraciones de algunos jugadores, algunos nuevos, otros también retornados a Gina Velázquez, como el caso de Adam Carrasco, que tuvo su paso por el fútbol profesional, está tratando de volver ahí, ponerse en lo físico, lamentamos ahí, ojalá que no sea mucha la complicación de la lesión que tuvo el día domingo en el estadio previo al compromiso, pero he de esperar que logre salir adelante y por qué no insertarse de nuevo en el fútbol profesional Adam Carrasco, también conversábamos con algunos jugadores nuevos, como Matías Hurtado, y también conversábamos con Felipe Pabez, que asumió en aquel partido la calidad de capitán, uno de los retornados del conflicto que hubo, y que es de las demás experiencias que se hacen en el equipo, y también con el técnico Lester Lacroix. Sí, y esto hay que seguir trabajando, que a otros este equipo no está trabajado, este equipo se formó para entrar al tiro a la pelea, con equipos que ya llevan una rueda casi entera, entonces se está compitiendo en forma desigual, Velázquez está por bajo, la mayoría de todos los equipos ya, porque ya tienen una rueda completa, Velázquez recién tiene dos o tres partidos, entonces yo creo que tal como dice el técnico, esto va a ser con trabajo nomás, y yo creo que ya el trabajo que ha hecho, incluso con Gasparín tuvo varias veces la oportunidad del empate, por lo menos, el arquero salvó, salvó en dos oportunidades por lo menos, de que Estuvaya fuera batida, y Velázquez por lo menos habría rescatado un punto. Con Rengo despertó tarde, Velázquez se despertó bastante tarde, tuvo la oportunidad de hacer dos goles, aquel compromiso cuando perdía por varias cantidades de goles, por cuatro y tuvo la oportunidad de despertar, pero se le hizo corto el segundo tiempo. Claro, exactamente, entonces le está faltando como partido a Velázquez, lo que sí debe mejorar es la concentración, y la marcación en la zona defensiva, porque ahí se vuelan un poco, y de repente aparecen rivales totalmente destapados, descuidados, solos, y que al portero lo enfrentan, ya vamos a verlo el domingo, porque hubo cambio de arquero, o sea, hubo otro chico en el arco, que lo hizo bastante, yo diría, bastante bien. Entonces, en el fondo, Velázquez no tiene otra más que seguir trabajando, porque con lo que tiene, debe terminar este complicado año que ha tenido, y ojalá que no se llegue al penúltimo lugar, porque en el último, para mí, como que ya tiene dueño, pero el penúltimo también baja, así que a mañana a buscar un resultado bueno, y el resultado bueno es sumar tres puntos. Sí, vamos a dejar un poquito ahí en stand-by a Gen. Velázquez, porque en nuestro segundo bloque volveremos con lo actual, con lo que pasó en el último partido, el día domingo, acá en el Estadio Municipal, así que nos debíamos un poquito del tema de Velázquez, era lo pendiente que teníamos con ustedes.